Soy del mero rancho alegre Un ranchero de verdad Que trabaja del abriego Mayordomo y caporal En mi rancho tengo todo Animales, agua y sol Y una tierra prieta y buena Que trabajo con ardor Cuando acabo mis labores Ya que se ha metido el sol A la luz de las estrellas Me arrejunto con mi amor Rancho alegre Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos de lucero y capulí Solo falta y una cosa Que muy pronto ya tendré Como estoy recién casado Adivinenme lo que es Ha de ser un chilpayate Que la virgen nos traerá Que también será el abriego Mayordomo y caporal Rancho alegre Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos de lucero y capulí B,y, y, y M... ¡Vamos a ver! G最後